Le pregunte al viento Y le pregunte a las aves y nadie contesta ¿En dónde estás? ¿Con quién irás? ¿A dónde vas? ¿Quién te amará? ¿Quién te besará? Como yo, lo hice algún antes Y le pregunte a la lluvia Y le pregunte al cielo Y nadie contesta ¿En dónde estás? ¿Con quién irás? ¿A dónde vas? ¿Quién te amará? Y te besará Como yo, lo hice alguna vez Caminé, bajo la lluvia Y solo el cielo Te vio llorar Y solo el tiempo Te apetecho Tanto de mí Perdóname Arrepentido Hoy me encuentro Por mí Perdóname, mi amor Estoy arrepentido Y me encuentro Le pregunte al viento Y le pregunte a las aves Y nadie contesta Y nadie contesta ¿En dónde estás? ¿Con quién irás? ¿A dónde vas? ¿Quién te amará? Y te besará Como yo, lo hice alguna vez Hoy caminé Caminé, bajo la lluvia Y solo el cielo Me vio llorar Y me arrepiento De haberte hecho Tanto de mí Perdóname Arrepentido Hoy me encuentro Por mi Error Arrepentido